Tengo tres amores Tengo tres amores en mi vida Que son mi esperanza y mi pasión Uno son tus ojos, dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón Con luz de tus ojos me ilumino En este camino de dolor Y tu ardiente boca viene a ser la copa Donde bebo el vino de tu amor Pero lo que a mi más me interesa Es tu mentiroso corazón Se burla de mi cuando me besa Y se ríe de mi desilusión Tengo tres amores en mi vida Que son mi esperanza y mi pasión Uno son tus ojos, dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón Tres tu mentiroso corazón Pero lo que a mí más me interesa es tu mentiroso corazón Se burla de mí cuando me besa y se ríe de mi desilusión Tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión Uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Doce campanadas se oyen en la iglesia Doce campanadas que me hacen soñar Con tu amor sublime que me profesan Dándome tus besos dejándote amar Hoy es año nuevo yo te quiero mucho Así me dijiste no te olvidaré Hoy siento tu aliento que quema mi boca Diciéndome loca siempre seré tuya Pero fue mentira aquel juramento Solo fantasía en ti se estumó Y de aquel romance ya no queda nada Tan solo el recuerdo no se campa Hoy es año nuevo yo te quiero mucho Así me dijiste no te olvidaré Hoy siento tu aliento que quema mi boca Diciéndome loca siempre seré tuya Pero fue mentira aquel juramento Solo fantasía en ti se estumó Y de aquel romance ya no queda nada Tan solo el recuerdo no se campa Tan solo el recuerdo no se campa Hoy sé que tú te vas y me abandonas Ya no tendré jamás tu dulce paz ni tus enojos Y no comprendo si podré ya soportar Esta condena que me dejas al partir Porque presiento que mi vida sin tu amor Te sentirá morir Adiós amor y poco viviré Será de tu recuerdo Haré al Señor pregarías en favor De quien me dio sus besos Y cuando llegue al final de mi existir Recordaré que solo fuiste una ilusión Sin el consuelo de tus besos moriré Adiós amor, adiós Adiós amor, si poco viviré Llena de tu recuerdo Haré al Señor pregarías en favor De quien me dio sus besos Y cuando llegue al final de mi existir Recordaré que solo fuiste una ilusión Sin el consuelo de tus besos moriré Adiós amor, adiós Y cuando llegue al final de mi existir Nadie solo, pero是啊 y cruzó Pero te切é al final de mi existir No cabe No, no me dejes solo Mira que me muero si no estoy contigo No, no me desampares Hoy que necesito mucho más de ti Ven, que yo te prometo No mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo A este amor tan ciego como no es mi amor Música Ven, que aunque yo no pueda Ni mirar tus ojos Ni besar tu boca Tú le darás consuelo A este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes solo Mira que me muero si no estoy contigo No, no me desampares Hoy que necesito mucho más De ti Hoy que necesito mucho más de ti Música Ay cariño Ay cariño Si vieras como estoy desesperado Por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz De tu presencia Y amándote en mis noches Y llorando como un niño Ay cariño Ay cariño Ay cariño Tú sabes que mi culpa fue adorarte Como un precio Si es cierto Como dicen que el pecado Tiene un precio Qué cariño Qué caro estoy fallando Por quererte Ay cariño Música Ay cariño Ay cariño Tú sabes que mi culpa fue adorarte Como un precio Si es cierto Como dicen que el pecado Tiene un precio Qué caro estoy pagando Por quererte Ay cariño Ay cariño Música Sabe Dios Lo que pensabas En aquella triste noche Junto al altar De la iglesia Cuando vestida De novia Te entregabas A otro hombre Con la bendición Rupcial Me dijeron Que tus ojos Se nublaron Con el llanto Con el llanto Y que estabas temblorosa Que parecías Una virgen Con tu corona De azares Escapada De un altar Esa noche Esa noche De tu boda Fue la noche De mi muerte Murieron Murieron mis esperanzas Y aunque hubiera Yo deseado Contemplarte Desde lejos Contemplarte Y nada más Temeroso Que pasara Por mi mente En la iglesia Acalorada La ve Dios Y una venganza Corrí lejos De la iglesia A llorar Mi desventura Junto a la orilla Del mar Me dijeron Tantas cosas Quizá Por atormentarme Que muy dentro De mi alma Sentí Una cruel Humillación Quiera Dios Que seas Dichosa Y que el día De mañana No vayas A arrepentirte Por tu fatal Decisión De no Que seas Gu эту PreAL De no Pepe Quinta 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 Pepe Quinta 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 Poquita pintada, que vas caminando por las calles sin rumbo Poquita pintada, que llevas en tu alma un profundo dolor Que sola y que triste, te encuentras ahora que no tienes a nadie Si nadie te entiende, que nadie comprende la obsesión de tu amor Poquita pintada, que vas caminando por las calles sin rumbo Poquita pintada, que llevas en tu alma un profundo dolor Cuantos amores habrá ya tenido, que hasta tus labios se ven tan cansados De tanto besar Música Aún tienes tiempo de volver a ser buena No dejes que el mundo te absorba en su mar Poquita pintada, tú no estás tan sola Porque sé que hay alguien que aún tiene fe en ti Poquita pintada, tú no estás tan sola Pues yo soy ese alguien que aún tiene fe en ti Amigo, venga a mi mesa Quiero con usted tomar Esta botella de cerveza Para mis penas olvidar Quizás usted también igual que yo Llego a este bar, tratando de olvidar Una traición, por eso siéntese cerca Acompáñeme a brindar Que aunque el trago sea amargo Es mejor que no tomar Porque una copa de licor es buena Cuando se quiere disipar las penas Y yo quiero hoy tomar Hasta quedar dormido en esta mesa Porque una copa de licor es buena Cuando se quiere disipar las penas Y yo quiero hoy tomar Hasta quedar Dormido en esta mesa Porque una copa de licor es buena Cuando se quiere disipar las penas Y yo quiero hoy tomar Hasta quedar dormido en esta mesa Y yo quiero hoy tomar Hasta quedar dormido en esta mesa Busco un amor doble y sincero Que sepa amar de corazón No importa sea blanca o morena Alto o bajita, todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno Que llene mi alma con su querer Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En que labios lo encontraré Un amor busco yo Que me quiera de corazón Un amor busco yo En que brazos lo encontraré Busco un amor Busco un amor doble y sincero Que sepa amar de corazón No importa sea blanca o no No importa sea blanca o morena Alta o bajita, todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno Que llene mi alma con su querer Un amor busco un amor Un amor busco yo En que brazos lo encontraré En que brazos lo encontraré En que brazos lo encontraré ¿En qué brazos lo encontraré? Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Que estando yo a tu lado Si acaba mi sufrir Será lo que tú quieras La culpa tú tendrás Pero mi alma te espera Te espera una vez más No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar Y poder resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperado y triste Y desde que te fuiste No sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar No sé cómo he podido estar Y poder resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperado y triste Y desde que te fuiste No sé lo que es vivir No sé lo que es vivir Sin ti Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía He hechizado, no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Por las noches de sueño en mis brazos Acurrucadita en mi corazón Acaricio tu carita toda tuya Y cuando veo tus ojos, yo no sé qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Por las noches de sueño en mis brazos Acurrucadita en mi corazón Acaricio tu carita toda tuya Y cuando veo tus ojos, yo no sé qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me van a matar Como te odio Porque adorarte ya no puedo y me acobardo Sé que al besarte debo sentir el oprobio Del que te quiere y no es sólo tu amor Como te odio Porque en mis ojos, siendo luz, tú pones sombras Y me castigas aumentando las zozobras Con los ventrugos de un amor y quedas apenas Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Como te odio Porque en mis ojos, siendo luz, tú pones sombras Y me castigas aumentando las zozobras Con los ventrugos de un amor y quedas apenas Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Ilusionado en el amor que ya no sientes Compréndeme, tú eres mi vida Compréndeme, tú eres mi muerte Y aún sabiendo que tú ya no me quieres Engáñame para seguir viviendo vida Que esa será mi suerte Si has comprendido Si has comprendido, ven de mi pronto Si no has podido, cállalo siempre Porque tú sabes que si yo muero Corazón mío no, no podré Tú eres mi vida, compréndeme Tú eres mi muerte, compréndeme Y si te vas y mi alma dejas Arráncala y entregas el adiós nuestro Señor Adiós nuestro Señor Únicamente Si has comprendido, ven de mi pronto Si no has podido, no has podido Si no has podido, cállalo siempre Porque tú sabes que si yo muero Corazón mío no, no podré Tú eres mi vida, compréndeme Tú eres mi muerte, compréndeme Y si te vas y mi alma dejas Arráncala y entregas el adiós nuestro Señor Adiós nuestro Señor Únicamente Con lo confiante Y si te vas y mi alma dejas Arráncala y entregas el adiós nuestro Señor Amor Y si te vas y mi alma dejas Arráncala y entregas el adiós nuestro Señor Me tuve que conformar con quererte Me tuve que resignar a perderte Mil veces soñé que tú me adorabas Y en sueños mil veces yo te besaba Un día desperté a la realidad y comprendí Que tu alma no podría ser jamás para mí Entonces me conformé con quererte Me tuve que resignar a perderte Un día desperté a la realidad y comprendí Que tu alma no podría ser jamás para mí Entonces me conformé con quererte Me tuve que resignar a perderte Yo era pequeñito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando el pan amargo y duro Que en horas de miseria mi mano mendigó La pobre viejecita lavando ropa ajena Doblaba su espinazo al pie de un pinetón Por míseras monedas con que calmaba penas Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la barcona y en mis años juveniles Agarré por el camino que mejor me pareció Me codié con milongueras, me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió De engraído me hice el guapo Me llevaron entre rejas y de preso ni un amigo Me ha venido a visitar solo el rostro de Macrano Y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañeros, por tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Hoy vivo con mi madre, quiero envoltar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto a mi madrecita Es el mejor cariño que tiene el corazón Que sé si es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro De jefarras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucha a su viejita que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual lo ha de encontrar Y no haga como aquellos que se gatan en placeres Y se burlan de la madre Y le importa su dolor Que la matan a disgustos Y después cuando se muere Que arrodillan y la lloran Y comprenden su dolor Y no haga como ellos Casi con él Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiado, llora corazón, corazón, llora. Llora corazón, corazón, llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, tu cariño le han robado. Pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir. De ti nadie se conduce, yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado. Su cariño le han robado, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir. De ti nadie se conduce, yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. No, no quiero que tú vuelvas, aléjate de mi lado, mujer. No, ya no quiero ver tu cara, ya no quiero tu mal querer, déjame que viva yo mi vida, déjame no quiero más tu amor. Si te quise, ya todo está olvidado, ya no podrás jamás tener mi amor. Yo por quererte perdí la razón, pero en cambio me diste una traición, oh Dios sabe lo mucho que sufrí. Por favor no me busquen, por favor no me busquen, por favor no me busquen, que tengo un gran amor. Déjame que viva yo mi vida, déjame no quiero más tu amor, si te quise, ya todo está olvidado. Ya no podrás jamás tener mi amor, si te quise, ya todo está olvidado, ya no podrás jamás tener mi amor. Yo por quererte perdí la razón, pero en cambio me diste una traición, oh Dios sabe lo mucho que sufrí. Por favor no me busquen, por favor no me busquen, por favor no me busquen, que tengo un gran amor. Yo te pido guardián que cuando muera, borres los rastros de mi humilde fosa. Yo te pido guardián que cuando muera, borres los rastros de mi humilde fosa. No permitas que nazcan enredaderas, ni que coloquen funerarias losas. No permitas que nazcan enredaderas, ni que coloquen funerarias losas. Una vez muerto, échenme al olvido, se ha terminado toda mi existencia. Es por eso guardián yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es por eso guardián yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. De hierba mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra. Y si viene a llorar la amada mía, hazla salir del cementerio y sierra. Una vez muerto, échenme al olvido, se ha terminado toda mi existencia. Es por eso guardián yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es por eso guardián yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. ¿Por qué me hieres así con el puñal de tu traición? ¿Por qué fingiste amor si en realidad era interés? Tú no sabes amar, juegas con el amor, pero algún día la pagarás. Cuando te clave el puñal de la traición, cuando te clave el puñal de la traición. Cuando te clave el puñal de la traición, comprenderás que yo te amé de corazón. Tú no sabes amar, juegas con el amor, pero algún día la pagarás. Cuando te clave el puñal de la traición, comprenderás que yo te amé de corazón. Tú no sabes amar, juegas con el amor, pero algún día la pagarás. Cuando te clave el puñal de la traición, comprenderás que yo te amé de corazón. Tú no sabes amar, tú no sabes amar, juegas con el amor, pero algún día la pagarás. Cuando te clave el puñal de la traición, comprenderás que yo te amé de corazón. El tiempo es el maestro de la vida, enseña que jamás hay que rogar. Que el amor es como un tren, que si nos deja, esperamos y otro pronto llegará. El tiempo nos enseña que si amamos, y hemos entregado el corazón. En lugar de que nos paguen con cariño, nos pagan con monedas de traición. El tiempo es el verdugo que castiga, aquel error que cometimos en el amor. El tiempo es como un brujo que cura, todo el dolor y la amargura de una traición. El tiempo es el verdugo que castiga, aquel error que cometimos en el amor. El tiempo es como un brujo que cura, todo el dolor y la amargura de una traición. El tiempo es como un brujo que castiga, en el mar. Cuando veo que tus ojos brillan más y tu cara pronto cambia de color Siento que mi corazón no puede más, es el amor Cuando veo que tus labios rojos, piel, incitantes me provocan a besar Y tu cuerpo luego empieza a temblar, es el amor Que divino es el amor, cuando hay amor es lo más grande Que divino es el amor, Dios lo creó incomparable Cuando veo que tus labios rojos, piel, incitantes me provocan a besar Y tu cuerpo luego empieza a temblar, es el amor Que divino es el amor, cuando hay amor es lo más grande Que divino es el amor, Dios lo creó incomparable Ay amor, amor Cuando veo que tus ojos brillan más y tu cara pronto cambia de color Siento que mi corazón no puede más, es el amor Que divino es el amor Que divino es el amor Esta noche yo quisiera que el mundo acabase Que al infierno el Señor me mandase Que al infierno el Señor me mandase Para conmigo pagar lo que pequé Si hoy se sufrirá Si hoy se sufrirá aquí en tanto mi amor Fue su amor por mi culpa infeliz Esta noche quisiera morir Esta noche quisiera morir Por eso quiero morir Si hoy se sufrirá aquí en tanto mi amor Fue su amor Fue su amor por mi culpa infeliz Esta noche quisiera morir Perdón Cuantas veces tu me perdonaste Cuanto llanto por mi derramaste Y cuanto amor que yo no merecí Es la noche de morir Es la noche de mi agonía Es la noche de mi tristeza Por eso quiero morir Perdón Por eso quiero morir Bueno, hay companions Y estas dos Ojalá No temas más no guardo rencor por lo que me hiciste. En vano me pides perdón si ya te perdoné. Tú sabes que rige una ley que Dios nos ha dado. Perdonar a quien no sabe amar y yo te perdoné. Comprende que no puede haber nada entre nosotros. No quiero seguir más contigo, estamos en paz. Nada me debes y yo, nada te debo mujer, pero no quiero más seguir contigo Tú me engañaste y yo ya te he olvidado, lo ves, ya nada queda, estamos en paz Comprende que no puede haber nada entre nosotros No quiero seguir más contigo, estamos en paz Nada me debes y yo, nada te debo mujer, pero no quiero más seguir contigo Tú me engañaste y yo ya te he olvidado, lo ves, ya nada queda, estamos en paz Nada me debes y yo, nada te debo mujer, pero no quiero más seguir contigo Tú me engañaste y yo ya te he olvidado, lo ves, ya nada queda, estamos en paz Tus ojos me miraron y nació un dilio, tus labios me besaron y te di mi vida Sin comprender que tú tal vez solo sentías ilusión y yo era para ti solo un capricho y nada más Está mi amor agonizando lentamente y tú lo ves de morir y estás indiferente Yo sé que no podré, yo sé que no podré amar a nadie que no seas tú Sabiendo que te quiero porque eres tan mala con mi corazón Este cariño me destroza el alma, quisiera odiarte y te amo más y más Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar Y si pretendo arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Este cariño me destroza el alma, quisiera odiarte y te amo más y más Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar Y si pretendo arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Te paseas por las calles exhibiendo tu figura Solo miras a los ricos y a los que visten mejor Tú eres más que una apariencia, nada más que una apariencia En el mundo solo eres pura, pura falsedad Que me importa que me mires con desprecio y con desgano Porque el traje que yo he visto para ti no es el mejor Otras hay que me hagan caso, los quereres nunca faltan Sigue tú por tu camino que muy pronto la pagarás Te crees que porque vistes trajecitos a la moda Voy a creerte una chica de la alta sociedad Pobre ingenua me das pena No comprendes que en la vida Todo lo que es apariencia es pura, pura falsedad Pobre ingenua me das pena No comprendes que en la vida Todo lo que es apariencia es pura, pura falsedad Te paseas por las calles exhibiendo tu figura Solo miras a los ricos y a los que visten mejor No eres más que una apariencia, nada más que una apariencia En el mundo solo eres pura, pura falsedad Que me importa que me mires con desprecio y con desgano Porque el traje que yo he visto para ti no es el mejor Otras hay que me hagan caso, los quereres nunca faltan Sigue tú por tu camino que muy pronto la pagarás Te crees que porque vistes trajecitos a la moda Voy a creerte una chica de la alta sociedad Pobre ingenua me das pena No comprendes que en la vida Todo lo que es apariencia es pura, pura falsedad Pobre ingenua me das pena No comprendes que en la vida Todo lo que es apariencia es pura, pura falsedad Ya no quiero tus besos Me hacen daño al volver Ya no sangra la herida Te dejaste al partir Fuiste mala conmigo Y yo tonto te creí Que tus besos eran míos Solo míos, nada más Que venga la muerte para esa canalla Que se vuelva nada Mi rastro de que ya Si existe el infierno Que se vaya pronto Y entre sus cavernas Sepulten su maldad Ya no quiero tus besos Que hacen daño al volver Ya no sangra la herida Ya no sangra la herida Te dejaste al partir Fuiste mala conmigo Y yo tonto te creí Que tus besos eran míos Solo míos, nada más Que venga la herida Que venga la muerte para esa canalla Que se vuelva nada Ni rastro de que ya Ni rastro de que ya Si existe el infierno Que se vaya pronto Y entre sus cavernas Sepulten su maldad Te vas a quedar con las ganas De verme llorando De verme llorando La falta de tu amor Ese gusto no te lo voy a dar Ni a ti, ni a nadie Nunca vayas a pensar Que llanto lo que brilla Aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar? ¿Con quién estabas? Nunca vayas a pensar Que llanto lo que brilla Aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por qué no te pudiste conformar? ¿Con quién estabas? Nunca vayas a pensar Que llanto lo que brilla Aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa Te burlaste de mí Con tu sabía fatal Me consoñaste Y sé que inútilmente Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y sábelo Escúchame Escúchame Compréndeme No puedo No puedo más vivir Como hiedra del mar Te me enredaste Y como no me quieres Me voy a morir Hipócrita Sencillamente hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa Te burlaste de mí Con tu sabía fatal Me consoñaste Y sé que inútilmente Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y sábelo Escúchame Escúchame Compréndeme Compréndeme No puedo No puedo más vivir Como hiedra del mar Te me enredaste Y como no me quieres Me voy a morir Aunque pasen mis días sin ti Quiero solo Quiero solo saber la verdad Porque eres para mí Porque eres para mí como visión De mis ensueños locos de Oropel A ti te la ternura Que deseara yo Para esta pasión Sabes de mis afectos y la fe Que siempre te curaba a ti mujer Sabes que eres mi encanto Y que jamás te olvidaré Ven dime que me quieres como ayer Quita la incertidumbre que hay en mí Alivia mi existencia Ya no atormentes más mi dulce querer Que hoy algo se interpone entre los dos Primero sin reparo, sin temor No vale la interesa cuando ya no existe amor Cuántas noches de insomnio pasé En procura de hallar solución Más no pude encontrar Lo que tanto busqué Desterrar esta cruel obsesión Porque eres para mí como visión De mis ensueños locos de Oropel Trajiste la ternura que deseara yo Para esta pasión Sabes de mis afectos y la fe Que siempre te curaba a ti mujer Sabes que eres mi encanto Y que jamás te olvidaré Ven dime que me quieres como ayer Quita la incertidumbre que hay en mí Alivia mi existencia No atormentes más mi dulce querer Si hoy algo se interpone entre los dos Primero sin reparo, sin temor Más vale la interesa Cuando ya no existe amor En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Porque aquellos que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira Es mentira Que hoy puede olvidarse Por un nuevo amor He besado Otra boca buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar a los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí He besado Otra boca buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar a los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Amorcito Sayonara Ya me voy Sayonara Cariñito Que yo me voy con tu amor Kio 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 Lejos Lejos Ya me voy Esta noche a media luna De tristeza lloraré Kio 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 Sueño de mi corazón Tu recuerdo Tu recuerdo va conmigo Kio Tu recuerdo va conmigo Kio 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 Lejos Lejos Ya me voy Esta noche a media luna De tristeza lloraré Kio 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 Sueño de mi corazón Tu recuerdo va conmigo Kio 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 La palmera de tu casa, la palmera se va a caer Porque tú ya no me quieres, me desprecias sin piedad La palmera está muy triste, de tristeza morirá Como mueren mis amores en mis noches de dolor No me dejes palmerita, como ella me dejó Es verdad que es muy bonita, pero no sabe amar Tu mirada me persigue, tu sonrisa es mi obsesión Su carita deliciosa, no me deja ya vivir No me dejes palmerita, como ella me dejó Es verdad que es muy bonita, pero no sabe amar Tu mirada me persigue, tu sonrisa es mi obsesión Su carita deliciosa, no me deja ya vivir La palmera está muy triste, de tristeza morirá Ven hermano, debo hablarte que en mi pecho hay mucha bronca Una bronca que hace rato yo no puedo desahogar Ven hermano, debo hablarte, yo te vi la noche aquella Que chamullabas con ella, muy bajito no sé qué Porque yo la quiero mucho, tú sabes cuánto la quiero Que no sé cómo resisto a la horrible tentación De apretarla entre mis brazos y partirte a vos el pecho Porque no tienes derecho, tan derecho como yo Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste Pelear entre hermanos, tu mismo querer Llévatelo todo, mis pilchas, mi vento Pero a ella dejala, porque es mi mujer Yo que siempre te he confiado todo cuanto había en mi vida Los secretos más sagrados que un hombre puede confiar Tú también me has confesado todo tu triste pasado Si yo no te he traicionado, no me debes traicionar Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste Pelear entre hermanos, tu mismo querer Llévatelo todo, mis pilchas, mi vento Pero a ella dejala, porque es mi mujer Música 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 ¡Gracias! Llamarás a mi puerta cuando un día la vida, maltratada y vencida, te obliga a retornar. Tu llamarás muy fuerte, yo he de sentirme triste, mas nunca he de abrirte, aunque me oigas llorar. Callado sufriré la angustia de esperar, jamás podrás saber de mi eterno llorar. Llamarás a mi puerta, yo he de sentirme triste, mas nunca he de abrirte, aunque me oigas llorar. Callado sufriré la angustia de esperar, jamás podrás saber de mi eterno llorar. Llamarás a mi puerta, yo he de sentirme triste, mas nunca he de abrirte, aunque me oigas llorar. Yo viví desorientado, yo soñé no sé qué mundo, yo me hundí en el mar profundo, con delirante afán de loca juventud. Me atraían los placeres, un abismo las mujeres, ya sin madre, ni deberes, sin amor, ni gratitud. Madre, las tristezas me abatían y lloraba sin tu amor, cuando en la noche me hundía en mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime, ni más santo para mí, los desengaños redimen, y a los recuerdos del alma volví. Yo maté mis ilusiones, yo amargué mi propia vida, yo sentí en el alma herida, el dardo del dolor, que el vicio me dejó. Desde entonces penas lloro, y solo el cariño imploro, de mi madre a quien adoro, y mi sed vio sin Dios. Madre, las tristezas me abatían y lloraba sin tu amor, cuando en la noche me hundía, en mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime, ni más santo para mí, los desengaños redimen, y a los recuerdos del alma volví. Madre, no hay cariño más sublime, ni más santo para mí, los desengaños redimen, y a los recuerdos del alma volví. Madre, no hay cariño más sublime, y a los recuerdos del alma volví. Madre, no hay cariño más sublime, sin sonrido de este amor. Madre, no hay cariño más sublime, sin sonrido de este amor. Madre, no hay cariño más sublime, tan negra y tormentosa, mis ojos no se cierran, mis ojos solo lloran. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo penar, escúchalo bien, que todo es por ti En las horas de mi indomio fatal, mi loca pasión, no puedo calmar Y hasta el alma me abandona por ti, en busca del ser que me hace sufrir Y si mi alma te llegara a encontrar, y a traerte junto a mi En mi corazón te haría un altar, nada más por ti Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo penar, escúchalo bien, que todo es por ti Mala noche, tan larga y tormentosa Mala noche, insomnio de este amor A la noche, tan negra y tormentosa Mis ojos no se cierran, mis ojos solo lloran Gracias. Gracias.